AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Buenos días, aquí estamos nuevamente, como lo hacemos todos los días, dispuestos a compartir una hora de información en TVS Noticias. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, un saludo para toda la gente que nos está mirando en Firmati, en todo el sur de la provincia de Santa Fe, una mañana fresca como ya no estamos sobrados, exactamente, con el cielo cubierto, pero con muchas ganas de llevarles la mejor información a todos ustedes. Porque aquí encontrará lo que sucede en el sur de la provincia de Santa Fe y comenzamos de esta manera. La senadora María de Los Ángeles Zagnún pidió informes al Poder Ejecutivo por los Jardines de Infantes de Santa Fe, también el Hospital Reconquista, entre ellos los Jardines de la Ciudad de Firmati. La actualidad de Venado Tuberto, en este caso, analizan desde el Consejo la posibilidad de que se puedan reabrir estaciones de servicios ubicadas en el centro de la ciudad para generar puestos de trabajo. Una buena propuesta para este fin de semana en Melincué, se viene un gran encuentro de teatros, el primer encuentro de teatros será con entrada gratuita a La Gorra para que vayan. Se completaron algunos de los partidos de la Liga Benadense, Sportivo Riva-Davia-Lega, no, Unión y Cultura de Visitante, 1 a 0 y vuelve a los puestos de Riva. Una recreóloga, una firma tense que en Montevideo está causando revolución en los bares. Por la noche hablamos con Guadalupe Becerra y nos cuenta qué está haciendo. El Día Pymes será mañana en la ciudad de Firmat, vamos a dialogar con integrantes del centro económico de nuestra ciudad. Además, el gran choque del fin de semana, Federación de los Quirquinchos, Viaja Rosario se medirá ante Central por la Copa Santa Fe. La obra pública en la República Argentina ha encontrado un freno, por lo menos, en las últimas decisiones y proyecciones que se hacen. Por eso, la senadora María de Los Ángeles, senadora de esta provincia, oriunda de esta ciudad de Firmat, hizo una presentación en el Senado, solicitó informes al Poder Ejecutivo Nacional por los Jardines de Infantes y también por el Hospital de Reconquistas, que es similar al Gutiérrez de Venado Tuerto, para que nosotros tengamos una noción. La senadora por la provincia de Santa Fe, María de Los Ángeles Sanglún, presentó en el día de ayer dos proyectos de comunicación ligados a aquellas obras públicas en Santa Fe, Firmat y Villa Gobernador Galvez, en cuanto al tema Jardines de Infantes. Solicitó al Poder Ejecutivo que informe la razón de la demora en la construcción de los Jardines de Infantes de la provincia de Santa Fe y envíe el plan de obras de los Jardines de Infantes proyectados en la Ley del Presupuesto por nuestra provincia. En particular, el proyecto de comunicación dispone que se detalle la demora en la construcción de los Jardines de Infantes de las ciudades de Santa Fe, Villa Gobernador Galvez y lo que le interesa a esta ciudad, en este caso, Firmat. Año a año vemos cómo la Ley del Presupuesto contempla la construcción de varios Jardines de Infantes en Santa Fe, pero nuevamente las promesas de campaña y las proyecciones oficiales se han evaporado en el transcurso de los años de la gestión actual con meras ilusiones y promesas incumplidas. Desde la Nación han informado ayer el incumplimiento del convenio firmado entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y el Gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchi, el cual estipulaba un aporte de parte del Gobierno Nacional de 12 millones de pesos. Esta medida se enmarca en el ajuste que viene desarrollando el Gobierno del Presidente Macri, intensificando desde la suscripción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde se compromete al Estado Nacional a realizar una reducción del gasto público. A entender de la Senadora esta reducción del gasto público, lo que hace es decididamente pegar sobre la proyección de estas obras que estaban aquí en la provincia y que no avanzan. Cambiamos de tema, nos vamos a Venado Tuerto. Allí está en funcionamiento el Plan de Ordenamiento Territorial. Este plan lo que hace es regular el funcionamiento de las estaciones de servicios ubicadas en el centro de la ciudad. Lo que dice es que una estación de servicio que cierra no podrá ser reabierta por un plazo de 10 años para aplacar el impacto ambiental. Lo que pasa es que este plan lo que hace es chocar con la necesidad de generar puestos de trabajo. El que hace un planteo, el que hace un análisis de esta situación, es el concejal Patricio Marenghini. Venado Tuerto tiene varias estaciones de servicio en lo que es la zona céntrica, pero que van cerrando y el Plan de Ordenamiento Territorial no permite, si cambia el dueño, volver a abrirla. Nosotros lo que estamos planteando es abrir ese debate porque entendemos que en los tiempos que corren tenemos que generar puestos de trabajo y se habla de que habría inversores para abrir dos estaciones de servicio con la creación de 30 puestos de trabajo. Es cambiar el uso prohibido que se tiene por un uso condicional y que quede atado a un estudio de impacto ambiental donde los inversionistas o los empresarios van a tener que invertir en atenuar esos aspectos negativos que arroje el estudio de impacto ambiental y también, por qué no, hablar de plusvalías que pueden llegar a quedarle a la ciudad, como se ha hecho en otros casos. Y bueno, es un tema a debatir porque sabemos que en el propio Consejo hay muchos que plantean que avanzar en esto es ir en contra del Plan de Ordenamiento Territorial. Nosotros consideramos que el Plan de Ordenamiento Territorial es una fotografía, que hay que ir transformándola en video para poder contextualizarla y adecuarse a los tiempos que corren. Son dos estaciones, una está cerrada hace años y otra hace unos meses. Exactamente, son dos estaciones. Entendemos que hoy por hoy se pueden generar muchas inversiones que atenúen, ya sea el impacto que generan en el tránsito, el impacto que puede llegar a generar posible derrame de combustibles y demás, que hoy la tecnología, las herramientas pueden adecuarse tranquilamente. Y estamos hablando de que Venado Tuerto no es que no existen estaciones de servicio en el centro. Ya hay varias, lo que estamos planteando, que en esos lugares que el Plan de Ordenamiento Territorial tienen que quedar 10 años en pasivo ambiental. No se puede hacer nada más que esperar a que pase ese tiempo. Y entendemos que no nos podemos dar ese lujo, insisto, con la pérdida de empleo que hay y necesitamos, si hay empresarios dispuestos a invertir y a generar puestos de trabajo, hay que poner en debate eso en el Consejo. Esto es una cuestión más que tiene que ver con una cuestión ideológica y que, bueno, entendemos que el contexto es otro, en el cual se planteó con nuestro compañero Germán Mastri y que, bueno, insisto, es poner en debate y medir las distintas implicancias que tiene modificar esta legislación. De Venado nos metemos en Melincue. Interesante propuesta cultural que también habla a las claras de la permanencia del teatro en el sur de la provincia de Santa Fe, ya sabemos, de Murphy, de Venado, de Firmán. Melincue, entre otros, con el grupo Con lo Justo y Necesario, nos presenta este primer encuentro de teatro con, digamos, grupos que llegarán de todo el país. Hablamos con Oscar Barotto, reconocido director, con Carlos Campaña, también uno de los actores, y, por supuesto, así los acompañaba el presidente comunal, Andrés Acheto. Esto lo vinimos planeando hace un tiempo. Y, por supuesto, queríamos que Melincue tuviese su primera fiesta y después, en los años consecutivos, ojalá que tengamos la suerte que vaya creciendo, que vaya llegando más actores, más actrices, más grupos de teatro y demás, y nosotros, a la vez, emprender ese camino que son los intercambios, que es una forma de crecer, que es una forma de ver otras cosas, de aprender, por sobre todas las cosas. Esto es parte del grupo, junto con la comuna, junto con la Secretaría de Cultura, también de la comuna, con la voluntad puesta para que todo Melincue venga a ver estas obras que se van a ir dando a partir del viernes, que es el día inaugural, con Inodoro Pereira, que es la obra que hacen nuestros compañeros, que dirigimos, y después con gente de Santa Fe, de Santo Tomé, de Teodelina, de Venado Tuerto, así que, bueno, es el puntapié inicial, es el primer paso, gracias al grupo, gracias a Andrés, gracias a Silvio Arbolino, a todos los que nos han dado la posibilidad de poder ir hacia adelante en esto. ¿Cuándo empieza y cómo va a ser el tema de las entradas? Es el viernes, que empieza con Inodoro Pereira, el acto inaugural está, que va a estar Andrés, que va a estar la gente de Cultura, así que le vamos a dar la bienvenida a los grupos, a la gente que va viniendo, y después tenemos el sábado diferentes obras, obras infantiles, así que toda la comunidad educativa, jardines, primarias, todo esto, están todos invitados, ya fueron llevados por la gente de la comuna y demás sus invitaciones para que estén a las 16 horas del sábado y a las 16 horas del domingo, entonces esas son las dos obras infantiles. El cuento es de la tejedora, que va el sábado, y había una vez un jardín, que va el domingo. Esto es gente de Santo Tomé, de Santa Fe y de Venado Tuerto. Bueno, Carlos, contanos un poco cómo es el tema de la entrada, porque, bueno, está pensado para toda la localidad y también para gente de la región. Sí, hola. Mirá, la entrada es totalmente gratuita, de todas las obras, solamente vamos a pedir una colaboración que se llama A la Gorra, que se hace habitualmente en los teatros. Bueno, queremos que la sala esté llena todos los días. El grupo nuestro, que se llama Con lo Justo y Necesario, es un grupo de amigos, que tenemos un gran director como Oscar, y Oscar se olvida siempre de nombrar a su señora Adriana, que es un pilar muy grande en lo que es todo el teatro. Bueno, Andrés, como presidente comunal, contanos un poquito qué representa para vos poder ser partícipe y acompañar de alguna forma a estos grupos de teatro en lo que va a ser el primer encuentro. Muy contento y como vos decías y escuchábamos recién, el acompañamiento a esto que va a ser un primer encuentro y como pasó con Coro también en su momento, que sea el preludio de lo que esto puede llegar a ser. Es importante también saber que hay un grupo de teatro en Melincué que ya está consolidado, que hace muchos años que viene trabajando, que representa lo que es la cultura de nuestra localidad y me parece que lo que nosotros tenemos que potenciar es difundir esto y propender a la participación de todos los habitantes de nuestra localidad. Así que me parece que es sumamente importante como hito. Felicitaciones y lógicamente serán unas grandes propuestas que tendremos en mente el fin de semana. Exactamente, viernes, sábado y domingo entonces a la gente de Melincué, también de la región, pueden acercarse, la entrada es libre y gratuita, van a pasar la gorra como se dice comúnmente en el teatro, pero bueno, es libre y gratuita la entrada. Mientras nosotros ayer hacíamos el noticiero, el señor ya había partido a Don Murphy, a Murphy. Exactamente, había un gran encuentro entre dos buenos equipos y lógicamente, como corresponde, está Wencesepeda para contarnos de qué se trató. Muchas gracias chicos, buen mediodía para todos. Ustedes lo dijeron, Liga Benadense, gran partido en Murphy, dos equipos que se armaron para perder el campeonato, para tratar de clasificar. Fíjense la cantidad de policías que había, ¿para qué? No había nadie aquí y no había nadie aquí. Bueno, después iba a llegar la gente de Unión y Cultura de Murphy, en buena cantidad, pero la gente de Rivadavia realmente fue muy poca, el partido se jugó a las 13 horas, bueno, aquí el trapo, ¿no?, para pedir justicia por Juan Cruz Ibáñez, el chico que falleció en Rosario, que es de Murphy, hermano de Martín Ibáñez, gran jugador de Unión y Cultura de Murphy, se hizo un minuto de silencio. Nos metemos en el partido, primera situación que tapaba Petri, segunda situación extraordinaria el arquero, ¿eh? Extraordinario Petri, el ex San Jorge de Carmen, aquí está el gallego Ledesma, el trapo de Unión y Cultura, Bujovich, el nuevo técnico de Unión y Cultura de Murphy, Unión y Cultura va a tener solamente esta, que va a ser el cabezazo de Buoneto, y la pelota va a tener la mano de Ferri. Llegó la gente de Unión y Cultura de Murphy a la cancha, y nosotros nos vamos a meter rápidamente en el segundo tiempo, que va a pasar lo mejor. Primero, Méndez Gil, el uruguayo, y la pelota que se va desviada. Atención porque va a empezar a llegar Rivadavia, Montiveros, préstenle atención a Ferri, López y Petri, no Ferri, Petri, extraordinario. Pero, ¿qué va a pasar? No la van a poder sacar, le va a quedar a Montiveros, va a rematar, va a sacar a Villarra en la línea, y Montiveros ahora sí le rompe el arco a Petri para poner el 1 a 0 para Esportivo Rivadavia. En el primer cuarto de hora del segundo tiempo, se ponía arriba la B, 1 a 0. Hacía de el gol convertido a Pueyrredón, que no marcaba goles el equipo de Gallego Ledesma. Bueno, ahora va a ser todo Unión y Cultura. Acosta se va a juntar con Caruso, centro del Mere, fíjense, Salimar Ferri, Méndez sí, no, en la línea, termina salvando Bani, vemos otra vez cómo salva Nico, arriba Davia, atención, fíjense esta jugada, Méndez, controla, gran enganche, ¿es gol? No, en el palo, tremenda jugada del uruguayo, pero el remate terminaba pegando en el palo. Tenemos más, más de Unión y Cultura, que fue mucho más después del gol. Méndez y otra vez Ferri, más allá del error anterior, una de las buenas figuras que tuvo el partido. Caruso ahora con el tiro libre, remate de Orlando, Ferri otra vez, mandando la pelota al córner. Una más, centro, el cabezazo va a ser de Méndez, la pelota por arriba, el travesaño, la última va a ser para Esportivo Rivadavia, que después del gol sufrió, pero se terminó llevando un triunfo importantísimo, Ortiz, muy bien, otra vez el arquero Petri, final del partido, ya estaba en posición adelantada, López, victoria, gran victoria, derriba a Davia sobre Unión y Cultura de Murpi. Ayer, averiguando, aparentemente fue el último partido de Orlando Caruso con la camiseta Unión y Cultura de Murpi, es uno de los pases de la temporada, parece que vuelve a Independiente de Chañar Ladeado para jugar el tornillo clausura. Y ayer, hay que decir que era ese comentario, que aparentemente fue el último partido de Caruso con entonces la camiseta Unión y Cultura, no jugaría el próximo día lunes, cuando Unión y Cultura reciba a Peñarón. ¿Dónde se va a enterar? ¿Qué es Piente? ¿Y se es por acá? ¿Acá? En TDC y de la mano de Wenceslau Cepeda. Nosotros vamos a hacerle la propuesta de todos los mediodías y tiene que ver con poder disfrutar el próximo verano en la comodidad de casa, sumergidos, nadando, chapoteando, ¿cómo no? En una piscina sabona, Eduardo. ¿Cómo no? Para nuestros hijos, para nuestros abuelos, para pasar un verano bárbaro, hay que adelantarse al verano y hay que pensar en este invierno, en familia decir, es el momento de elegir una sabona por financiación, por precio de contado increíble. Sabona es la recomendación para el verano y la hace hoy. Simplemente hay que entrar en Facebook y hacerse amigos de Piscina Sabona. También tienen su Instagram donde pueden fijarse cómo son las diferentes propuestas en piscinas para disfrutar, como decimos siempre, el próximo verano en el patio de casa. Vamos a ver qué dicen nuestros queridos amigos televidentes del sur de la provincia de Santa Fe. Hola, chicos. Ayer, mientras la mamá llevó a su hija al colegio, le robaron un plasma y otras cosas. ¿Hasta cuándo hay que aguantar? La mamá trabaja por hora para llevar la comida y unos HDP roban. ¿Hasta cuándo hay que aguantar? Realmente es llamativo, ya se roba la hora al mediodía. Exactamente. Y da la sensación de que esperaron a haber movimiento. Y que están esperando a haber movimiento. De abierto a salir, digamos. Es un desastre, un desmadre. Bueno, por supuesto que nosotros adherimos a... El pedido de justicia por Juan Cruz, exactamente. Jueza, doctora, Guarrochera, que es la jueza que interviene. Están arrobados Mauricio Macri. Bueno, en realidad es para que se sepa, digamos, para que se visibilice. Exactamente. Mantenimiento en las calles en el barrio Nadal. Esta es la foto. sábato al 200, exactamente. Muy bien. Este jueves 5, operativo de abastecimiento a las 14 horas en Plaza Estanilio López del barrio Freixson, en Sarmiento y San Juan de Carlos Casado, a las 16, el 9 de julio y Centenario, a las 5 de la tarde en la vecinal del barrio La Patria, garrafas de 10 kilos a 220 pesos y garrafas de 15 kilos a 330 pesos es el precio de este operativo de garrafas sociales. Buenas tardes. Llamado a la solidaridad se necesitan dadores de sangre cero negativo para el señor Alejandro Avilar que está internado en el sanatorio de firmat o comunicarse perdón, Alejo Avilar comunicarse al 03465 44 42 30 es el número de teléfono agradecen. Muy bien. Hola, muy feliz cumplea Marcelo Brancacio de parte de Lucía, Joaquín de Güense, de Pablo, de Paula, de Nicolás, de todo el equipo de TLC Noticias también. Muy bien, el feliz cumpleaños para Marcelo. Un gran saludo a la gente de Nebuena, Danilo y a Lucas, que nos compartimos un muy lindo momento. La pasaron bien. La pasamos muy bien, la verdad que el agradecimiento es una cenita así de gente que nos cruzamos siempre trabajando y que nos propusieron allí que nos querían, digamos, invitar y por supuesto ahora corresponde la gentileza a la invitación de TLC que estaremos recibiendo. Muy bien, muchas gracias y vamos a una pausa, enseguida volvemos con más TLC Noticias. No entendemos lo que dicen, pero imaginamos para qué se están preparando. Se viene el Mundial Rusia 2018 y vos lo vas a ver por D-Vox. Grita todos los goles y grita con nosotros ¡Argentina! ¡Argentina! Mundial Rusia 2018 Mira todos los partidos por D-Vox. Comuna de Cañada de Lucle, transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. En la provincia estamos apoyando a las pymes para que puedan ser más eficientes y sustentables. Por eso estamos subsidiando el 50% del trabajo de diagnóstico que se realiza para conocer cómo están consumiendo la energía y dónde están las oportunidades de mejora. Anotate antes del 31 de julio en santafé.gov.ar barra energía. en el box del programa Eficiencia Energética para Pymes. Además estamos financiando a través de la línea verde de créditos las inversiones en eficiencia energética y energías renovables para que todos podamos tener una provincia cada vez más sustentable y amigable con el medio ambiente. Santa Fe con todo. Novedades en Color Plus Tenemos la nueva línea de productos Rochalkel en esmalte y aerosoles para renovar tus muebles y ambientes. Además todo en membranas y pinturas para techos. Contamos con tintométrico para la preparación de colores industriales. Elegí Color Plus Pinturerías. Visitanos y asesorate en Filmat Avenida Rivadavia y Cincuentenario Y si no tenés tiempo Color Plus Pinturerías.com Nor Ortopedia Para que su andar sea ahora más placentero y tipos de última generación realizamos plantillas, correctoras elaborados con materiales termoconformados de alta calidad. Estudio de baropodometría con excelente resolución sin costo adicional. Nor Ortopedia en sus dos direcciones Iturraspe 756 y Comandante Espora 32 con teléfono 03462 429 300 y 463 410 celular 46 64 94 Venado Tuerto La solidez y jerarquía de una empresa reconocida brinda seguridad y confianza. En Encofir sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, monitoreo de alarmas. Encofir 100 para una cobertura nacional e internacional. Previsora de servicios sociales para acompañarte y organizar el ceremonial. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Navegá a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampa con. Las historias de vidas nos pueden llevar a diferentes lugares. Es una elección que hizo Guadalupe Becerra, oriunda de nuestra ciudad, que estudió una carrera muy alternativa, pública, por suerte, en Buenos Aires, recreóloga, tiempo libre. Con ese bagaje, con su historia también de vida, recaló en Montevideo. Ahora Guadalupe causa sensación y además es abordada por diferentes medios porque armó una movida interesante de juegos alternativos para grandes y en los bares de Montevideo. Comenzamos a desandar esta historia de Guadalupe. Yendo acá un poquito la propuesta de lo que está sucediendo en Montevideo con Cueque. Contanos un poco qué es Cueque, cómo surgió esta idea y por qué en Montevideo. Bien, yo estudié una carrera que se llama Tiempo Libre y Recreación. Ahí nos juntamos con cuatro compañeras más. Arrancamos lo que es Cueque con una organización que se llama La Cantera que nos brindaron un espacio y empezamos a conocer esta herramienta que dentro de la recreación hay muchísimas herramientas lúdicas. Una de ellas es los juegos de mesa. Con La Cantera empezamos a conocer este campo, este espacio y bueno, ahí nos dieron un empujoncito para arrancar con Cueque, que arrancamos con noches de juegos en centros culturales. En Capital Federal se usa más como el centro cultural y ese espacio. Así que ahí arrancamos a hacer noches de juegos de mesa que estuvieron buenísimos, estuvieron geniales, pero yo me enamoré y me fui para el Uruguay. Pero con las ideas en la cabeza. Con las ideas en la cabeza totalmente. Allá estoy haciendo, siguiendo esta rama de la educación, estoy haciendo magisterio, estoy estudiando para maestras, ya estoy trabajando de maestras allá. Pero estaba en una situación en que, bueno, cuando estás en otro país te tenés que rebuscar y agarrar de donde tenés. Tenía muchos juegos porque me gusta jugar también a mí y dije, bueno, vamos a arrancar con estos juegos de mesa. Arrancamos con una amiga que al tiempo no pudimos seguir porque ella vivía más lejos, vivía en La Paloma y arranqué y bueno, de a poquito se fue armando un equipo, ahora somos un equipo de cinco personas en Montevideo y tenemos noches de juegos que se hacen más en bares de Montevideo de martes a domingo. Todos los días, todas las semanas estamos con noches de juegos de mesa que tuvieron un éxito el cual no medíamos ni a palo, digamos, lo que iba a pasar por suerte que fue también una cosa impresionante. Nos pasó, te cuento la primera experiencia que mandamos a muchísimos bares, un bar nos responde y dice, bueno, vengan este jueves para probar, para ver qué es, para ver cómo es la propuesta. Fuimos y le dijimos, bien, es eso, jugamos un rato, hicimos los juegos, qué sé yo, el dueño del bar fue para conocer y todo y le dijimos, bueno, si te dan ganas podemos hacerlo una vez al mes, podemos probar. Nos miraron y dijo, no, esto se hace todos los jueves acá y nosotras impactadas porque en Buenos Aires lo hacíamos una vez al mes o cada dos meses, era una cuestión más en el tiempo y dijimos, bueno, vamos a probar porque tampoco conocíamos el público uruguayo que... que le gustaba, con qué se siente... y que, digamos, cuáles son los juegos que le atraen. Sí, seguro y, no, y además, digo, más allá de que estamos muy cerquita, las culturas son diferentes pero ahí nosotros dijimos, bueno, vamos a ver, sí sentíamos como que había una cuestión más vergonzosa, que es así y eso y nos pasó que la segunda noche, volvemos al próximo jueves y había, es un lugar que tiene un piso arriba, miro para afuera y había 50 personas en la calle porque es en la esquina y venía la moza toda colorada y me decía, por favor, que deje de entrar gente más, por favor, y la gente muy copada. Vamos a conocer una segunda parte de la entrevista que le hizo Eduardo a Guadalupe, en este caso, contando un poquito, dando más detalles sobre cómo se juega a algunos de estos juegos. La propuesta no es que sean juegos de caja clásicos sino todo lo contrario, llevamos juegos alternativos a los clásicos, esto significa que son juegos que no conocemos, juegos que nos invitan a otras cosas, nos habilitan a otros espacios a conectarnos más, a mirarnos, juegos más cooperativos, que además jugamos en grupo y ganamos todos o perdemos todos. Son juegos que para hacer algo diferente porque la gente no se siente y me dice, bueno, sí, pero yo juego al ajedrez. Bueno, no, pero no hay ajedrez porque la idea es que hagas algo que no haces en tu casa todos los días, que salgas a hacer algo diferente. ¿Y qué te devuelven los grandes después de una jornada de juego o de varias noches? Ha llegado mucha gente que cuando decimos, bueno, miren que estamos terminando, 15 minutos nos vamos y te mira, les gustó, estuvo bueno, necesitaba esto. Y yo cuando la gente me mira a los ojos y me dice, te juro que necesitaba este momento de jugar, de encontrarme, porque a todo esto las noches de juego son a los gritos, estamos frutillitas, cosas, están todos a los gritos y la gente por un ratito se olvida de que uy, mañana tengo parcial o tengo esto, tengo, que digo, no necesariamente tenemos que olvidarnos de nuestra vida. Nos va a cambiar la vida pero nos va a despertar un montón de cosas que quizás si no quedamos en casa no nos las íbamos a pasar. Exacto, y pasar un lindo rato también, porque como decíamos, estamos todo el tiempo que uy, porque afuera roban, porque esto, porque eso, y acá venimos y pasamos un lindo rato y estamos como acá jugando, divirtiéndonos con las personas que también estoy todos los días conociéndola desde otro punto de vista, porque hay muchas parejas que vienen y dicen vos sabés que aprendí un montón de cosas de mi pareja que no conocía quizás porque en el juego uno también se encuentra de otra forma lo cual está buenísimo también. Una buena historia, ¿la conocés de Guadalupe? Exactamente, fuimos compañeros con Guadalupe en toda la escuela primera y en la querida escuela Evita. Bien, en el año cuando vuelva vamos a estar ganando alguna jornada con Guadalupe de estos juegos para adultos. Ahora, ¿con quién jugamos? Con WS SP, la que llega nuevamente a TDC Noticias. Más de la Liga Benadense de Fútbol otro partido en la fría noche de Venado Tuerto Jorge Ñubri recibió a este sorprendente Sporman de Villa Caniás porque anoche no lo sorprendió a Jorge Ñubri que está jugando Copa Santa Fe recordemos el día domingo pero que debía a este partido de la décimo tercera fecha fue victoria el aviador primero vemos esta chance de Navarrete que termina tapando muy bien luego va a llegar el penal sobre Vallejos de Prodan sí, es penal del capitán marca bien el árbitro que estaba muy cerca de la jugada marca el tiro penal para Jorge Ñubri y quién va a ir va a ir Hernández a ver Hernández va al número 4 tapa muy bien oro para evitar el primer gol del aviador sobre el tren blanco de Cañas tapaba muy bien el arquero seguimos con más ahora una clarita para Sporman fíjense se va a equivocar el arquero aquí sale tarde Gaitán parece que va a hacer gol parece que va a hacer gol pero termina salvando Carbonetti una clara chance para Sporman de Villa Caniás pero Sporman terminaba tapando muy bien le agradecemos a JJ López por las imágenes segundo tiempo llegó aquí la revancha para Hernández que de cabeza no pudo con el pie sí, con la cabeza el abrazo de Barrigos el firmatense que lo hace el Newbery para poner el 1 a 0 el gol del aviador Hernández entonces encontraba la revancha no salió mal no salió bien perdón y Hernández puso aquí el gol para Jorge Ñubri que ganaba 1 a 0 otra vez de arriba pero termina tapando bien ahora sí el arquero de Villa Caniás tuvo muchas chances para liquidarlo con Martínez tapaba muy bien el arquero va a tener muchas chances fíjate esta de Carbonetti solo Carbonetti la pelota fuera más ahora les dije que tuvo muchas chances Vallejos que lo va a enfrentar al arquero le va a amagar pero termina tapando muy bien que más allá del error en el gol después fue una de las figuras que tuvo el equipo de Villa Caniás no iba a tener ninguna chance Sporman solamente esta aproximación en el final victoria de Jorge Ñubri de Venado Tuerto 1 a 0 sobre Sporman de Villa Caniás entonces el aviador que quiere sumar y empezar a ver más de cerca la clasificación algunas cortitas con respecto al fútbol primero el Chavo de Sábato ex estudiantes que no juegan más profesionalmente está confirmado ya ha entrenado y es nuevo jugador de Cáferatense y va a jugar la liga interprovincial de fútbol ayer rotondo ayer no sino que fue tentado en la semana para ir a jugar a Central Córdoba donde el técnico es Pochettino son horas decisivas para ver si sigue en Rivadavia o se va a jugar a Central Córdoba y una de la liga deportiva del sur la fecha que está pactada para el día de domingo si se suspende por el mal tiempo pasa automáticamente para jugarse el día lunes repleto de información y además con seriedad esto nada dicen que dicen que esto confirmaciones todo verídico todo confirmado una lección para algún periodismo de Buenos Aires que en el mundial ha hecho desastre bueno es mi ídolo es mi ídolo muy bien muchas gracias agradece agradece no se lo esperaba es más nos entró a mi casa cuando apenas ingresas está el póster de Buenos Aires contraje todo haciendo el día después ya venimos no entendemos lo que dicen pero imaginamos de qué están hablando se viene el mundial Rusia 2018 y vos lo vas a ver por D-Vox grita todos los goles y grita con nosotros Argentina Argentina al mundial Rusia 2018 mira todos los partidos por D-Vox Viví Cultura Urbana una propuesta joven pensada para vos este lunes 9 de julio en Avenida Santa Fe entre Carlos Casado y Mitre desde las 2 y media de la tarde va a haber música en vivo torneos de fútbol tenis juegos premios y la inauguración de un gran mural de preventores en adicciones y violencias invitan Firmat Joven y Municipalidad de Firmat en la provincia estamos apoyando a las pymes para que puedan ser más eficientes y sustentables por eso estamos subsidiando el 50% del trabajo de diagnóstico que se realiza para conocer cómo están consumiendo la energía y dónde están las oportunidades de mejora anotate antes del 31 de julio en santafé.gov.ar barra energía en el box del programa Eficiencia Energética para Pymes además estamos financiando a través de la línea verde de créditos las inversiones en eficiencia energética y energías renovables para que todos podamos tener una provincia cada vez más sustentable y amigable con el medio ambiente Santa Fe con todo en Varela Negocios Inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada casaciones alquileres y administración ventas terrenos galpones casas cambios también departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos Varela Negocios Inmobiliarios Martillero Público y Corredor Inmobiliario Uriel Varela los inspiramos en Santa Fe 1640 teléfono 03465 1566 0461 firmar Si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros tu compañía Aromas que te pertenecen Texturas que son una prolongación de tu piel Sabores inolvidables Voces que te acompañan siempre Imágenes que jamás olvidás Palabras que viven en vos El correo de firmat Más que un diario Un sentimiento Experiencia de diseño minimal y elegante Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios Identidad comercial y diseño gráfico Diseño web a medida Promoción y posicionamiento Comunicación en redes sociales Fotografía comercial Webnova Diseño Más estrategia www.webnova.com.ar E-mail info arroba webnova.com.ar Facebook Webnova Diseño gráfico y web Comunicate al 3465 668484 Firmat Santa Fe El E-mail www.beva.com.ar Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. MIGLIASA MAQUINARIAS SRL Tercer bloque de TDC Noticias. Mañana en la Ciudad de Firmat se llevará adelante el Día PYME, una propuesta en conjunto entre el Centro Económico de la Ciudad de Firmat y el Ministerio de Producción de la Nación. Estarán llegando a nuestra ciudad diferentes funcionarios a nivel nacional. Nosotros vamos a conocer algunos detalles más con respecto a esta actividad en la palabra de Carlos Tannoni y Pedro Torres, representantes del Centro Económico. Hemos tratado de divulgarlo a través de nuestros asociados y nuestras secretarias, han colaborado muchísimo en la tarea. Creemos que es un día muy, muy importante para toda la zona, no solo Firmat, sino toda la zona, porque hay empresas, industrias o comercios de otros lugares que también se suman a este evento, porque estamos logrando acercar a los comerciantes, a las industrias, a las pymes, a que directamente interactúen y charlen con las diversas áreas, directamente que dependen del Ministerio de Producción. ¿De la Nación, de la provincia? ¿Cómo será esto? El Ministerio de Producción de la Nación. Sin duda también hay otras áreas que hoy no se trabajan, que son de la provincia, que veremos si oportunamente podemos también sumarlo, porque ya vi que también hay otros grupos de trabajo que tienen que ver con el apoyo de la provincia también a las pymes. Así que bueno, hoy por hoy estamos con esto, estamos nosotros como Centro Económico acompañando esta gestión y sin duda el éxito de la misma va a depender de la gente que se acerque y que se interese por todas estas áreas que vienen, que vienen por ejemplo de ANSES, del Ministerio de Trabajo, viene Garantizar, viene a Sindar Pymes, viene el INTI, Banco Nación, Banco Vice, y tengo a Pedro de refuerzo acá por si me estoy obligando. Bueno, nombraste a todos, Carlitos. Tendrán diferentes alternativas quienes se acerquen, Pedro, ¿no? Porque es una jornada de trabajo donde, bueno, como decía Carlos, uno puede hablar según el tema que esté necesitando, más allá de que me parece que la pyme hoy necesita varias cosas, un buen puente. Sí, la metodología que se usa para la inscripción es que el empresario, el comerciante, puede elegir el departamento. Bien, ahí estaba. Será mañana, además con la llegada de diferentes organismos del Estado, pero también con la presencia de algunos diputados. Exactamente, y funcionarios de ANSES, sobre todo, la invitación que está extendida también a la gente de la región que quiere asesorarse con respecto a cómo llevar adelante su pyme. Nos vamos a meter en... Estamos para ver, para compartir... Bueno, vamos a contarles mientras tratamos de corregir esto. También estarán las cámaras de TEDS en Noticias. Mañana a las 9 también en la escuela Sarmiento, habrá una inauguración de una galería y también vamos a estar allí, Pablo. Exactamente, uno de los hechos importantes para una de las instituciones quizás más añejas en lo educativo en la ciudad de Firman tiene que ver con el cumpleaños y también la inauguración de un nuevo sector en la escuela Sarmiento. Vamos a contarles que mañana en la ciudad de Firman se dará un operativo del plan que tiene la provincia, el programa Protege tu Casa. La posibilidad de tener, como se conocía históricamente, como bien de familia, cada uno de nuestros domicilios para que sean inembargables. En este caso, quien nos invita y nos convoca es Betiana Pellerini, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Firman. Mañana, viernes, a partir de las 9 de la mañana vamos a estar haciendo un nuevo operativo, el último operativo del programa Protege tu Casa. Por eso es que invitamos a todos los vecinos que no hayan protegido su casa, es decir, que no lo hayan constituido como bien de familia, que mañana aprovechen esta oportunidad. Como dije anteriormente, va a ser el último operativo. Así que lo invitamos a todos a que puedan utilizar esta importante herramienta jurídica, que lo que logra justamente es que la vivienda del vecino se transforme en inembargable. Por eso es muy importante que puedan aprovechar esta herramienta, que puedan aprovechar esta oportunidad. Recordemos que proteger su casa, o sea, constituirla como bien de familia, como anteriormente usamos este término porque se conoce de esta forma, ahora se llama afectación de la vivienda, pero es bien de familia, esto se puede hacer, el vecino lo puede hacer por escritura, o sea, concurriendo a una escribanía, o lo puede hacer aprovechando este programa, lo puede hacer en municipalidad. Esto no tiene ningún costo, o sea, que es totalmente gratuito para el vecino. Ya por suerte hemos realizado en firmas, se han realizado más de 80 viviendas, hemos protegido. Así que la verdad, estamos muy contentos con los resultados, pero bueno, lo que nosotros queremos es que aprovechen realmente esta oportunidad y queremos tener esta seguridad, de que las viviendas de los firmatenses estén protegidas. ¿Algún requisito, algo con el que tengan que venir? En realidad, a los que estén interesados pueden venir a partir de hoy, y mañana por supuesto, tienen que venir con la escritura, con la fotocopia del DNI del titular registral y de los beneficiarios, si es que la persona quiere designar beneficiarios. La última boleta de impuesto inmobiliario, no interesa que esté paga o no. Y en el caso que decime beneficiarios, necesitamos que acredite el vínculo entre el titular y el beneficiario, como puede ser con la libreta de matrimonio, con las partidas de matrimonio, con la constancia de que está en concubinato. Esas son las documentaciones con las que puede demostrar el vínculo. Y sin dudas, el evento deportivo del fin de semana no será en nuestra región, porque será en Rosario, pero que involucra a un equipo de nuestra región, será el sábado a partir de las 3 y media de la tarde, en el Gigante de Arroyito, cuando Rosario Central reciba a Federación de los Quirquinchos. Esto será en el marco de los octavos de final de la Copa Santa Fe. Nosotros comenzamos a palpitar la previa de ese partido con la palabra de Ramiro González, el entrenador de Federación. Un partido que nos plane, inimaginable. Podés pensar en jugar una final de la liga, salir campeón de la liga. Y después cuando clasificamos el año pasado a Copa Santa Fe, vimos el Ficture, eran tres fases y jugamos en el Gigante de Arroyito. Era una ilusión que teníamos. Bueno, fuimos pasando fase a fase y estamos acá. Estamos ilusionados, mezcla de no saber. Tenemos que entrar en un estadio mundialista de primera división y eso es lindo. La misma expectativa de cada partido, sabiendo que nos vamos a enfrentar a un rival que es profesional y bueno, con la ilusión. Está bueno porque el jugador de la liga se va a sentir profesional, se va a cambiar en un vestuario de primera división, va a jugar en una cancha de primera división, va a ver un ambiente que no lo ve domingo a domingo acá. ¿Cómo se trabaja con los jugadores? ¿Qué les estás diciendo? Teniendo en cuenta que por ahí el rival va a jugar con lo que es la reserva, que evidentemente son jugadores muy pero muy buenos, pero no es el primer equipo, el de jugadores conocidos. ¿Con lo que significa la cancha de central, la camiseta de central? Digamos, en estos momentos está todo bueno. El entrenamiento es llevadero, los jugadores se imaginan jugando en esa cancha, disfrutan de los entrenamientos, el clima es el mejor. Después, con respecto al rival, sí, sabemos que no son los profesionales, son en la reserva, tiene algunos jugadores con algunos partidos en primera y los jugadores, tenemos las posibilidades, son pocas, digamos, ellos son candidatos para hacer la llave, pero nosotros ilusionados, sabiendo lo que tenemos que hacer, mentalizados en eso y apostando a eso. Las últimas, con respecto a la gente, ¿qué marco esperás de gente de federación que pueda llegar a estar el sábado en el Gigante? Y la gente, lo que se habla, va a haber mucha gente, más de lo habitual, calculamos un buen marco, una buena cantidad de hinchas, estamos hablando de cuatro micros que van a salir de acá, gente de Rosario que ya se está moviendo, que son hinchas del club, que no tienen la posibilidad de viajar todos los fines de semana acá, así que esperemos que haya mucha gente acompañándonos. La última, un análisis de la campaña que están haciendo en la Copa de Santa Fe, porque es fantástica, pasaron tres fases, ganaron todos los partidos los seis y además tienen la valla invicta, el goleador del campeonato. Sí, el torneo que estamos haciendo realmente está siendo muy bueno, como decís, seis partidos, los seis ganados, contra rivales, tuvimos rival arteada acá en la liga fuerte, está jugando en la final, en la segunda fase con firmat, también que en su momento era puntero y después termina quedando afuera ahí en semifinales y Aguirre que estaba jugando el torneo Molina en la Rosarina, que iba puntero, así que fueron fases duras y por suerte la pudimos pasar de la mejor manera. El equipo, como decís, va a invicta, te habla de una seguridad defensiva que podemos tener ahora, que en los principios no podíamos conseguir esa regularidad y eso te da una tranquilidad para que los de arriba, que son buenos jugadores, sabemos que lo que contamos, puedan jugar más tranquilos y eso lleva también a tener el goleador, a tener un equipo bien defensivamente y la tranquilidad de los delanteros a lo mejor de no defender tanto, sino de pensar solamente en lastimar al rival. Qué buena, qué momento además, y cómo lo deben estar esperando los jugadores, el cuerpo técnico, la subcomisión, la verdad que bárbaro. Bueno, y seguramente mañana haya algún testimonio más palpitando lo que va a ser la previa del partido del sábado. Saona propone la mejor idea de este otoño, este invierno, y seguramente se la vamos a contar en primavera también. Mientras tanto, lo que les estamos pidiendo es que se adelanten para disfrutar el verano, para tenerlo listo apenas comienza, lo mejor es solucionar con una Saona en el patio hoy. Tomar el teléfono, hacerse amigos de Piscina Saona en Facebook, en Instagram y asesorarse porque tener una piscina Saona es realmente muy posible. La gente de Saona no tendrá ningún tipo de problema en contestar y además ustedes ya lo saben, el mejor precio por pago de contado y la mejor financiación de la mano de Piscina Saona. Les quiero contar que Mesa Redonda hoy, recuerden que ahora es Mesa Redonda debate con unas muy buenas propuestas, sobre todo a la hora de exponer y con diferentes protagonistas, habrá un debate sobre el agro, la actualidad del agro, el campo en el sur de la provincia de Santa Fe y también en la provincia. Llegará Melisa Fosaroli, que es médica veterinaria del Instituto de Porcino Tecnia de Chañar Ladeado, uno de los institutos que se abrió últimamente. Estará Esteban Boyle, el representante de la sociedad rural, el presidente por venado tuerto. Llegará el productor Pedro Peretti, ex federación agraria, también integrante de una nueva agrupación. Jorge Garnero es el presidente de la rural de Chañar. Ángel Temporetic, productor del sector lácteo que ha venido algunas veces también aquí a debatir. Y Rubén Paulinovich, que es médico veterinario de venado tuerto. Todos ellos con visiones diferentes, en algunos casos también similares, sobre la actualidad del agro, lógicamente. Política y economía también, por suerte, se van a mezclar en ese debate. Esto será 18 horas en Mesa Redonda debate con Mariano y Mauro y la repetición será a las 22. Claro, nuestros vecinos, si tienen algo para contarnos, ¿a qué número lo hacen? Al 3465-6508-68. A ver, si no tenemos nada, nos metemos en una nueva pausa. En el próximo bloque vamos a estar contando lo que sucede, lógicamente, pero también, si alguno de ustedes nos cuenta qué está haciendo el mediodía, estos mediodías fríos. Exactamente. Quédense ahí en más TSE Noticias. Gracias. Viví Cultura Urbana. Una propuesta joven pensada para vos. Este lunes 9 de julio, en Avenida Santa Fe, entre Carlos Casado y Mitre. Desde las 2 y media de la tarde, va a haber música en vivo, torneos de fútbol tenis, juegos, premios y la inauguración de un gran mural de preventores en adicciones y violencias. Invitan Firmat Joven y Municipalidad de Firmat. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada. Asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. San Martín 1425 Demarca ser registradas, corrija postura, prevenga lesiones, rehabilite patologías. Productos líderes en ortopedia, trayectoria, calidad e innovación. En su dos direcciones, Iturraste 756 y Comandante Spora 32, con teléfono 03462-429-300 y 463-410. Venado Tuerto. Navega a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampa con. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAM Colocal. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Vamos a presentarles nuevamente la entrevista a Carlos Tanón y Pedro Torres del Centro Económico de la Ciudad de Firmat, contando algunos detalles sobre la actividad que se llevará adelante mañana, que se llama Día Pyme. Hemos tratado de divulgarlo a través de nuestros asociados y nuestras secretarias, han colaborado muchísimo en la tarea. Creemos que es un día muy, muy importante para toda la zona, no solo Firmat, sino toda la zona, porque hay empresas, industrias o comercios de otros lugares que también se suman a este evento, porque estamos logrando acercar a los comerciantes, a las industrias, a las pymes, a que directamente interactúen y charlen con las diversas áreas directamente que dependen del Ministerio de Producción. ¿De la Nación, de la Provincia? ¿Cómo será esto? El Ministerio de Producción de la Nación. Bueno, sin duda también hay otras áreas que hoy no se trabajan, que son de la provincia, que veremos si oportunamente podemos también sumarlo, porque ya vi que también hay otros grupos de trabajo que tienen que ver con el apoyo de la provincia también a las pymes. Así que bueno, hoy por hoy estamos con esto, estamos nosotros como Centro Económico acompañando esta gestión y sin duda el éxito de la misma va a depender de la gente que se acerque y que se interese por todas estas áreas que vienen, que vienen por ejemplo de ANSES, de Ministerio de Trabajo, viene Garantizar, viene Ascindar Pymes, viene el INTI, Banco Nación, Banco Vice y tengo a Pedro de refuerzo acá por si me estoy obligando. Pedro, nombraste a todos, Carlito. Tendrán diferentes alternativas quienes se acerquen, Pedro, porque es una jornada de trabajo donde, bueno, como decía Carlos, uno puede hablar según el tema que esté necesitando, más allá de que me parece que la pyme hoy necesita varias cosas, un buen puente. Sí, la metodología que se usa para la inscripción es que el empresario, el comerciante, puede elegir el departamento que le interesa, o sea, desarrollo industrial, financiamiento, importaciones. Y entonces ya viene con un previo pedido donde primero se hace una charla inicial entre todos y después puntualmente en mesas individuales se va a atender a cada uno, van a atender desde el Ministerio a cada uno de los empresarios y comerciantes en lo que más necesiten. La idea de ustedes es que esto funde el vínculo que después el empresario pyme lo pueda continuar a su manera. Por supuesto, y además que aprovechen para consultar y ellos seguramente van a informar porque hay un montón de alternativas que a veces por la misma dinámica de cada uno de nosotros los empresarios, pasa de largo y no nos enteramos. Con lo cual es importante escuchar las alternativas que hay, aprovecharlas. Sabemos que la situación está difícil para todos, para el país, para los comerciantes de la zona y demás. Así que si traen algo ventajoso y bueno, tendrá la capacidad cada uno de los que se acerque de poder utilizarlo y de poder aprovecharlo. Hecha la invitación, hecha la propuesta, nosotros vamos a ponernos en una dinámica de vuelta con nuestro público también, Pablo. Exactamente, y escribe al 3465-6508-68. Bueno, pastel de papa. Ya queda muy poquito ahí. No quedó nada. Comiendo pastel de papa, claro que sí. Lo felicitamos y si lo han disfrutado, mucho más. Cacerito, bárbaro. Muy bien. Encomiendo una rica calabaza y una salbondia, saludo familia Carrizo. Muy bien, los Carrizo. Traten de poner un poquito más lejos la fotografía, así se divisa bien la fuente y todo. Ahora vamos a meternos en los datos del tiempo, a ver cómo se hace el frío, entre otras cosas. Presenta los resultados de La Quinela, agencia de loterías cash. La Quinela Nacional La Quinela, provincia de Santa Fe, 4.499 en el primer lugar, 3.390 en el segundo, 1.703 en el tercero, cuarto, el 7.116 y quinto, el 3.726. Vamos a ver la tabla del mercado de cereales. La soja cotizó en 7.850 pesos, el girasol en 8.390, el maíz rola jornada en 4.300, el trigo en 6.000 y el sorgo en 3.500. Aparece la lógica del tiempo de estos días, que es nublado, 8 de mínima para mañana, 13 de máxima, ahí estamos, un poco mejor. El sábado estará completamente nublado, 8 de la mínima también y la máxima sube un grado, 14. El domingo baja, la mínima se va a 5, 13 de máxima, ahí estamos. El lunes aparece el sol entre algunas nubes, la mínima baja a 4, pero la máxima sube un grado, también se va a 14. Y el martes aparece con una mínima de 5, una máxima de 15 y un sol espléndido. Muy bien, recordemos que el lunes no habrá noticiero porque es el día de la independencia. Vamos a estar cubriendo el acto aquí de la ciudad de firma. Exactamente. Nos vamos, mañana regresamos aquí ahora, Pablo. A las 12.30, recuerden que a las 18, Mesa Redonda Debate, que pueden ver la repe del noticiero a las 21 y la repe de Mesa Redonda Debate a las 22. Hoy la problemática del agro con varios protagonistas de diferentes excepciones sociales, políticas, económicas, diferentes identificaciones también desde el punto de vista de las organizaciones rurales. Todo esto a las 6 de la tarde, hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias.